La tragedia de Daniel Samudio ha revivido como nunca las visiones respecto a la discriminación. El movimiento de liberación homosexual ha acompañado a la familia e incluso han sido sus voceros. Reconocen que la conmoción los ha puesto en un primer plano, pero que también ha servido para reinstalar un debate necesario. Y nos andamos buscando por lo tanto poder para nosotros, para el móvil. Lo que nosotros estamos buscando es cambiar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida, el reconocimiento, la dignidad y la igualdad de derechos ante la sociedad chilena de todos los gays, lesbianes y transgéneros. Durante esta jornada representantes de la concertación asistieron al velatorio de Samudio. Fue aquí donde aprovecharon de posicionar su postura frente a la ley antidiscriminación. Esta ley en cada trámite ha tenido recortes, en cada trámite se le han tratado de sacar cosas. Ha habido incluso resistencias a que el tema de la discriminación sexual esté incluido en la ley. Y yo creo que eso es algo que Chile no puede permitir más. Y ahora, después de la muerte de Daniel, que se ha provocado este momento de sensibilidad, es el momento para que salga una ley, pero una ley en forma. En la UDI, partido que se ha resistido a esta legislación, hoy tienen una postura menos rígida. Condenan los hechos acontecidos con Samudio y mantienen sus aprehenciones, pero con menos vehemencia. Todos como personas somos iguales. Y las diferencias que podemos tener son en instituciones, por ejemplo, como el matrimonio. Pero es cosa de ver la votación y la discusión que se dio en el Senado dentro de la misma bancada de los senadores de la UDI. No todos votaron de manera uniforme. Para algunos analistas, la conmoción y la empatía que este caso ha generado en la sociedad chilena es causa fundamental de esta sensibilización de la clase política. Es el riesgo del caso Samudio, que efectivamente, una vez que pase este momento de visibilidad medial, bueno, los políticos también lo suelten. Es muy bueno para las organizaciones sociales, cuando ocurren estas situaciones de visibilidad, porque la clase política tiende a estar mucho más presionada. Consecuencias de uno de los casos de discriminación más crudos en los últimos años, que también ha repercutido en lo institucional y especialmente en lo político. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.